Y estoy aquí conmigo Y estoy aquí conmigo Y estoy aquí conmigo Para ver las gaviotas al atardecer No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar No hay prisa de llegar Y estoy aquí conmigo Caminando No hay, no hay prisa de llegar Para estar en la arena muy cerca del mar Para ver las gaviotas al atardecer No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar No hay prisa de llegar No hay prisa de llegar No hay prisa de llegar